Buenas tardes amigos televidentes, bienvenidos a Agenda Universitaria, su programa en donde conoce los eventos que se realizan aquí en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Empecemos, la Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería realizaron un torneo de desarrollo intelectual como es el ajedrez, veamos. La Asociación de Estudiantes de la Facultad de Ingeniería realizaron un torneo de desarrollo intelectual como es el ajedrez, con el propósito de integrar a niños que forman parte de instituciones y fundaciones de Guayaquil. Este programa es con la finalidad de realzar la unión y la alegría por estas fechas de Navidad. Pertenecen a instituciones como 4 de Enero, Fundación Valientes, Bishop, entre otros que son fundaciones precisamente para niños que destacan en el ajedrez pero que tienen algún tipo de discapacidad. No todos tienen discapacidades pero en su mayoría tienen discapacidades visuales, auditivas y de lenguaje. Nuestra comunidad universitaria es constante en generar programas y su interés en ayudar es de gran importancia en la sociedad. De esta manera disfrutaron y socializaron los pequeños y a la vez lograron participar y fomentar la concentración para promover sus pensamientos lógicos. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Por otra parte, se realizó la cuarta edición de Coros. Su propósito es reunir a diferentes escuelas en donde los directores han formado también parte del grupo coral de la UCSG. Veamos el informe. Se realizó la cuarta edición de Coros. Su propósito es reunir a diferentes escuelas en donde los directores han formado también parte del grupo coral de la UCSG. Además, cada diciembre realizan esta actividad para compartir entre estudiantes, amigos y familiares. Bueno, me parece una gran iniciativa, excelente realmente, sobre todo porque le dan la oportunidad a colegios que tal vez no tienen mucho tiempo o por ejemplo a los niños más pequeñitos de poder tener un lugar, un espacio donde ellos se puedan presentar y dar a conocer el talento que tienen y todo el trabajo que están haciendo. Los coristas nos homenajearon con músicas navideñas. Para esto se les brindó un reconocimiento por la dedicación de lo aprendido y por el empeño de cada participación. Muy buena la acogida de parte de las instituciones educativas que vinieron. Como ven o como escuchan, está ahorita la escuela dentista cantando y bueno, la idea es compartir y ahí están los chicos de las educativas. Participaron siete unidades educativas y alrededor de 150 niños. De esta manera disfrutaron y se deleitaron con sus grandes talentos. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. En las instalaciones del edificio principal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se organizó un respectivo brunch navideño, organizado por Educación Continua. En las instalaciones del edificio principal de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil se organizó un respectivo brunch navideño, organizado por Educación Continua, en donde degustaron de un sabroso desayuno mientras disfrutaban también de villancicos y presentaciones de bailes navideños por parte de los pequeños del hogar. La Navidad es una época de compartir, de sacar de lo nuestro lo mejor, del ser humano, ¿verdad? Y hoy estamos con un grupo nomás de nuestros estudiantes compartiendo con la Universidad la invitación de una mañana navideña. Navidad, el mes de amor y esperanza, en donde culminamos un año lleno de aprendizajes y en el cual fortalecemos lazos de amistad y nuestra comunidad universitaria lo refleja con estos homenajes navideños. Informó para Agenda Universitaria, Hillary Maruri. Primer espacio publicitario, ya volvemos con más información aquí en Agenda Universitaria. ¡Gracias! 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 Amigos televidentes, regresamos con más información. La Agencia de Banco Pichincha junto a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizaron una tarde dinámica en compañía de los estudiantes de nuestra institución. Veamos de qué se trata. La Agencia de Banco Pichincha junto a la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil realizaron una tarde dinámica en compañía de los estudiantes de nuestra institución para sortear fabulosos premios por su fidelidad como clientes y por ser acreedores a la tarjeta universitaria. Todos los años hacemos un sorteo para todos los estudiantes que mantengan estas tarjetas al día. La tarjeta universitaria tiene un beneficio muy importante que el estudiante puede cancelar después de 45 días. Ese es el beneficio principal para el estudiante. Adicional a esto, al estudiante también se le genera un récord crediticio en el sistema financiero. Eso es lo que vamos nosotros a premiar a los estudiantes el día de hoy. Uno de los beneficios de ser aportadores con la tarjeta universitaria fue obtener grandes premios como becas estudiantiles, cuatro laptops, dos televisores de 65 pulgadas, entre otras recompensas. Así disfrutaron de este sorteo los estudiantes de diferentes facultades y estos son los frutos de ser católicos, informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri. La carrera de animación digital de la UCSG realizó este lunes un agasaje navideño es a sus estudiantes. La carrera de animación digital de la UCSG recibió este lunes con un agasaje navideño para recibir a sus estudiantes y disfrutar de una mañana entretenida de juegos y regalos por participar de diferentes concursos. Vale la pena reunir a los chicos, que tengan un momento de relax, de esparcimiento, pero sobre todo donde puedan compartir entre todos. Aquí se están conociendo desde los primeros ciclos hasta los últimos ciclos y la idea es eso, que haya una integración total por parte de ellos. Los docentes quienes organizaron este evento compartieron entre bocaditos y refrigerios todos estos pequeños detalles son los que resaltan en este mes de amor y para unir lazos en nuestra comunidad, informó para Agenda Universitaria Hillary Maruri. Esto fue Agenda Universitaria, soy Hillary Maruri, sigan conectados a la señal de la UCSG Televisión y conmigo hasta una próxima. Gracias por ver el video.